Hola miembros y miembras de la tecnología sin duda este va a ser el año de los mini portátiles baratos que también son conocidos como netbooks la revolución la comenzó Asus a finales del año pasado y desde entonces a este pequeño ordenador no han dejado de salirle primitos lo que pasa es que estos primitos han sido muchísimo más veloces que él y han salido al mercado antes incluso que el propio Asus EEE PC algunos de ellos incluso han mejorado muchísimo más sus características como por ejemplo este HP, el mini notebook 2133 y es que el HP 2133 es el primer portátil de este tipo pensado directamente para empresas o profesionales que buscan el concepto de netbook pero que no quieren limitarse a tener un hardware escaso por limitar costes vamos que lleva casi de todo y por eso cuesta más pero es que es como tener tu propio portátil en miniatura vamos a echarle un ojillo el diseño es sin duda el mejor de todos los que hemos probado formas redondeadas y acabado en aluminio anodizado que es la más de chulo además tiene una construcción muy sólida aunque ojo su peso es a partir de 1,13 kilos lo abrimos y... ¡tachán! tenemos una pantalla de 8,9 pulgadas de resolución 1366 x 766 esto ya empieza a justificar el peso y también justifica su precio la pantalla está perfectamente integrada en su superficie y además cuenta con dos altavoces uno a cada lado y otra cosa que tiene grande el teclado resulta absolutamente sorprendente que sea tan solo un 5% menor que los teclados de los portátiles habituales lo único que no me gusta es que han tenido que reducir el tamaño del trackback y tienen que poner los botones a cada lado no sé yo si a esto me podría acostumbrar pero ahora vamos a verlo por todos los laterales en este nos encontramos la salida de vídeo la ranura de ventilación que hace que el equipo no se caliente demasiado también tenemos un puerto USB y contamos también con la salida y entrada de audio en el frontal es muy sencillito tenemos solo el botón de encendido y apagado y el botón de encendido y apagado de wifi y en este lateral tenemos primero una ranura para el cable Kensington después la toma de alimentación a su lado tenemos la conexión Ethernet tenemos también una conexión USB un lector de tarjetas SD y ojo que esto es nuevo en este tipo de equipos una ranura para tarjetas Express Car aquí tenemos una webcam integrada que es un poco justita para videoconferencias en los laterales tenemos también micrófonos estéreo y un detalle que nos ha gustado mucho es que justo encima del trackback tenemos un botoncito que al pulsarlo hace que esto ya no se pueda utilizar y sirve para si tienes un ratón adicional poder ponerlo y en el caso en el que esté rozando esto el cursor no se mueva esta es la batería pequeña de 3 celdas que le confiere al equipo una autonomía de hasta 2,45 horas si quieres más autonomía puedes usar la de 6 celdas que da hasta 4 horas pero también ha habido cosillas que no nos han gustado tanto del 21-33 una de ellas es por supuesto que utiliza Vista que ralentiza un poquito el uso del equipo la otra es su cargador es parecido al que utilizan los portátiles convencionales nada que ver con el cargador por ejemplo del Asus que es bastante más compactito y que se puede llevar mejor de viaje este es más armatoste y además se calienta pero claro que también tiene sus ventajas puestos uno contra el otro el cable del HP mide hasta 2 metros más por dentro no vamos a abrirlo porque podrían no dejarnos ninguno más el resto de nuestras vidas pero cuenta con distintas configuraciones puedes ponerle desde un procesador vía C7M como en este caso o en un futuro podrás ponerle Atom también puedes poner 4 GB de memoria en estado sólido o 160 GB de disco duro y por último la memoria RAM que puede ir desde los 512 hasta los 2 GB dependiendo de la configuración que elijas el sistema operativo también podrá ser o Windows o Linux este modelo en concreto integra Windows Vista Basic y tiene un disco duro de 120 GB sobre un procesador C7M su precio es de 499 euros la familia irá desde un precio un poquito más barato hasta los 699 euros que tiene la configuración más cara y nosotros pobres ilusos que pensábamos que esta guerra iba a durar como mucho dos portátiles más o tres pues no ahora tenemos un montón de equipos para comparar y nos estamos haciendo un verdadero lío así que creo que en esta ocasión este para Castro 1000 y este me lo quedo yo un poquito más hasta el siguiente videorama vamos a ver